A tocar las estrellas, ese es el lema que lleva a las ocho niñas de Barranca Bermeja que han volado hoy hacia su sueño en Texas, Houston, para conocer el Space Center de la NASA. Sí, estoy muy contenta porque por fin puedo cumplir mis sueños de volar en avión, conocer una azafata porque yo quiero ser azafata. Y todas esas niñas y todos esos niños que no van a poder cumplir esos sueños, que dejen que nadie les corte las aulas y que puedan cumplir sus sueños. Y así sea la vida que les ponga obstáculos, ustedes tienen que aprender a cumplir sus sueños. Todas ellas están llenas de emoción y felicidad porque con ellos salen rumbo hacia un sueño, una experiencia científica inolvidable. Me imagino un mundo lleno de muchas expectativas. Soy muy curiosa, me encanta explorar, llegar al Space Center de la NASA y ver astronautas, astronomía, un museo increíble. La verdad me siento muy alegre. Este hecho es posible gracias a la Fundación Chiris y Ecopetrol en el Magdalena Medio y a la gestora social de Barranca Bermeja Lidamarza, Cristian, que acompaña a las pequeñas en esta aventura. Gracias a la Fundación Chiris y a nuestro patrocinador oficial Ecopetrol, que gracias a esa gestión y a esa actividad productiva aquí en nuestro distrito, abrió ocho cupos para que niñas de Barranca Bermeja y sus corregimientos estuvieran cumpliendo los sueños en la NASA. Hoy es un gran día y va a ser un antes y un después en la vida de ellas, de sus familias y de las comunidades. Lo que se espera es que todas estas niñas que vienen de familias víctimas de la violencia disfrutan al máximo y aprendan mucho.